¿Qué es el Consejo Nacional de Conaf? Hemos firmado un convenio con el director regional de Conaf aquí en Los Lagos. Un convenio que es de apoyo mutuo para que nuestras capacidades, nuestras herramientas técnicas se pongan a disposición del trabajo que tiene que hacer Conaf y al revés también, para poder tener hoy día una mejor información, una mejor delimitación de los parques nacionales de la región. Especialmente hay un trabajo importante que hacer aquí en el Parque Vicente Pérez Rosales. Nosotros como Conaf estamos totalmente motivados en la protección de los recursos naturales de este parque y por eso hoy día estamos acá muy felices y contentos por haber firmado este convenio con el Ministerio de Bienes Nacionales, un convenio de colaboración mutua que nos va a permitir mejorar en nuestra gestión de medio ambiente y protección de los recursos naturales. ¡Gracias!